Las bolsas europeas han cerrado con fuertes subidas de un 3% de media y eso gracias al mensaje de la FED y también al respiro que están dando los inversores a Rusia. El IBEX 35, por ejemplo, ha subido un 3,40%, avances que no veíamos desde enero de 2013. Las mejores condiciones de financiación del Estado español han beneficiado a los bancos y a las constructoras. Fruto de ello, Bankia ha liderado las subidas con un 6% y ACS avanza un 5,18%. Initex también ha ganado un 5,68% debido al respiro de Rusia. Entre los que han tenido un peor día, podemos hablar de tímidos avances para Yastel y también de subidas superiores al punto porcentual para OHL y a Bengoa. Según el analista técnico de Bolsamanía, José María Rodríguez, aunque no podemos lanzar las campanas al vuelo, tampoco es momento de pensar que podamos volver a bajar como en las últimas fechas. Así que ya saben que tienen toda la información financiera aquí, en bolsamanía.com.